... Nada más, a hacerle a la invitación al excelentísimo ayuntamiento, a la empresa colaboradora con la iniciativa esta de Marcos, a la empresa RatiMuable de Úbeda, a la empresa de farmacia Radio Farc y cómonos bien a todos aquellos que nos están ayudando el día a día. Muchas gracias y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de estar aquí y esperemos que la campaña sea a gusto de todo el mundo y podamos disfrutar de grandes partidos que yo creo que hemos hecho un equipo bastante competitivo y vamos a dar la guerra también. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero primero felicitar a Linares Deportivo y hacerlo aquí en Linares lo que hice en su día cuando nos dio la alegría de ascender a la división del 11 del fútbol español. A la segunda división B, felicitarlo, felicitar a la Junta Directiva por su trabajo, pero fundamentalmente felicitar a los jugadores que han sido los que se han dejado por la piel durante las tres últimas temporadas y que por fin llegó ese ansiado ascenso, ascenso a la segunda división B y también como no al cuerpo directivo. Por supuesto, darle las gracias a la Junta Directiva por haberme invitado a estar aquí esta mañana tarde en Linares en la presentación de las equipaciones que Linares va a tener la próxima temporada. Pero, por supuesto, darle las gracias por utilizar a Linares Deportivo para promocionar la provincia de Linares. Venimos colaborando durante las últimas tres o cuatro temporadas con Linares facilitando y financiando los desplazamientos o colaborando en los desplazamientos de los aficionados cuando se han jugado los play-offs, descensos a esta segunda división B y yo solo decía al presidente y al resto de miembros que nuestro compromiso con el club sería si el club va a hacer no haya la segunda división B la divulgación provincial su tarea no es apoyar al deporte profesional nosotros, nuestra obligación es apoyar el deporte básico carreras populares, cartonato de jaén de fútbol sábado de fútbol, de baloncesto, de pádel, básico lo que hacemos con el fútbol profesional es aprovecharnos de él para promocionar una marca que representa a la provincia de fútbol lo hemos hecho con el fútbol sábado en la máxima década de Linares lo hemos hecho con el fútbol en la división de plata y lo estamos haciendo con el fútbol en la categoría de bronce del fútbol de fútbol lo hicimos también el año pasado y lo veremos en este año con el baloncesto y la Liga Lep el año pasado con el Marcos y con el Cazona que te han ido a llevar una marca a Javier París Hotel una marca que representa a los marcas de siete municipios que representa a la oferta natural a los parques naturales representa la oferta renacentista representa la oferta gastronómica representa la oferta de la ruta de los castillos de la batalla representa el viaje al tiempo del primero en los que Cazona y Linares juegan un papel fundamental por eso, Presidente, darte la gracia por permitirnos que utilicemos el Linares Deportivo para vender la marca que representa a toda la provincia en una temporada que nos va a llevar al resto de provincias de Andaluzas a Extremadura, a Murcia y a Merida además de otras alegrías que seguro nos va a dar el Linares Deportivo en esta temporada hemos decidido esponsorizar al equipo también vamos a financiar el marcador nuevo electrónico que se va a instalar en el estadio de Domejo junto a que con el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento con el nuevo centro natural creo que va a quedar un estadio digno para esta carrera retorno del Linares a la división de bronce que fue el jugador nacional yo te desearon, Pedro, lo mejor de la suerte sé que el compromiso de la junta directiva está ahí y el esfuerzo y la ilusión de quienes tienen que sudar la elástica quienes tienen que sudar la camiseta que son los jugadores del Linares Deportivo si me desearon lo mejor en nombre de la provincia de Jaén porque lo mejor para el Linares Deportivo es lo mejor para la provincia es lo mejor para este tipo muchas gracias es lo mejor temporada para tu grupo gracias y esto que ha ocurrido viene a finalizar a cabo con un amor de equipo en primer lugar el que nos lleva camiseta que ha hecho una temporada magnífica que nos ha mostrado un equipo cohesionado un equipo que ha estado muy por encima de su nivel y hablando de adecuato a determinados equipos que se suponía que estaban por encima del Linares Deportivo y técnicamente luego ha habido una gran equipo también de la provincia directiva que ha permitido todo eso una buena gestión yo felicito a todos fundamentalmente a los jugadores porque son los que hacen que juegan los que meten los golpes y dan los resultados pero detrás tiene que haber una directiva que tiene que tomar decisiones acordes con la comunidad y sobre todo coherentes con el elemento deportivo con el equipo con las circunstancias características y como digo luego detrás también hay una afición que ha estado ahí permanentemente dando el caño lo han llevado a invocarla lo hemos podido comprobar en castellón me diven la imagen de la afición en castellón que es para para decirle el chapoco afición a mi clase chapoco en todos los sectores y sabe por qué que estuviste ahí en lo que es el gestor ese es el ejemplo que hay que dar y así es que que verbo ser como de verbo ser que se lo juega y se lo reconoca por supuesto las administraciones tienen correspondientemente sus responsabilidades administrativas y gestión en materia deportiva y en este caso a la gente que corresponde lógicamente la infraestructura del campo creo que mañana el enemigo empieza a ahorcar ya el xepe lo tiene que hacer de noche la temperatura y demás y bueno eso nos ha traído determinada controversia en cuanto a que fue de mala pero hay por un bien mayor lo damos por ese sacrificio lo damos por bien pasado porque sencillamente por eso porque vamos a ir por las instalaciones que progresivamente se irán mejorando progresivamente se irán mejorando como habéis visto las instalaciones han mejorado mejorado ya el propio laderío irán mejorando con el juego la prioridad estaba en el terreno de juego donde había que hacer ese desafuoso más importante ahora mismo y por supuesto seguiremos notificando el campo para que quede dignamente nos sentamos justo nuestro campo para que por supuesto pueda prestar las condiciones activas oportunas y mejores para que ellos puedan los jugadores puedan desarrollar su mejor fútbol y bueno todo esperanzado y que ilusionado como se ha dicho aquí en esa materia la diputación como siempre se ha dicho la diputación apostando también con su marca provincial marca provincial que somos linares verdad que somos linares tenemos nuestras cosillas que también mencionas aquí de rivalidades de anófobos pero esta es nuestra tierra esta sola es nuestra tierra la mayoría entendemos que tenemos que ser el pueblo donde hayamos nacido nuestra comarca nuestra provincia de nuestra comunidad de nuestro país y si cabe universada que como hemos sido siempre linares que es la primera que ha cogido a todo el mundo que no le preguntaba de donde venía sino que se ha prestado a recibir a todo el mundo con los brazos que no es nuestro talante eso es lo que debemos entender y bienvenido por supuesto y agradecido a esa ayuda que va a participar la diputación económica bueno y al marcador había muchas personas que empañaron en el lógico porque también nos da forma parte también de esa estructura que tiene que tener el banco y oligamos el nivel de la clasificación o la categoría significa la gente en la que nos encontramos nuestros mejores deseos para todo el mundo nuestros mejores deseos sobre todo para el club porque un equipo cohesionado reforzado con esta ilusión y como os decía Pedro antes de empezar esta rueda de prensa vamos a dar la patata vamos a pelear en este periodo en esta temporada precisamente pues con toda esa ilusión que va a almacenada por ese impeto ese buen nivel de juego ya hemos visto que Alberto además que no es técnico solo de si lo ha resumido que es lo derecho a la tecla pero que resuelva los problemas deportivos como un técnico que es María de la misma de la misma de la otra 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 bien salud para todos y estoy seguro de que nos vais a dar mucha alegría soy Jóvenes que nos hagan hacer muy bien soy buena gente y estamos con vosotros muchas gracias y salud para todos gracias 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 a Raquel Fan seguir apoyando cuando hace pues algo más de dos años Juanma vino a nosotros presentó el proyecto de Linares con entonces todavía la tercera división apuntaba a posibilidades con un equipo promedio de subir la segunda vez pues bueno nos subimos al carro nos subimos al carro con Linares prestando la ayuda que es posible desde nuestra parte y tras dos años en tercera división pues es que decir estamos tan ilusionados con lo que lo que está es aquí presente de hacer una gran temporada y sobre la vez estamos seguros que Linares seguirán demostrando un equipo y toda la gente que hay detrás lo importante y cortando el tiempo así que por mi parte nada más muchas gracias de invitar a vos para poder estar aquí y de las nuevas camisetas con las que se generaron mucho el partido muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos